Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Bueno aquí tengo dos tinas de Daphnia Ya la producción ha bajado un poco ya que La gallinaza que les había metido hace como dos meses Pues ya dejó de producir este efecto De fertilización en el agua Debido a la gallinaza esta que tenemos aquí Es un abono orgánico compuesto por El excremento de las gallinas También pues lleva otro procedimiento Lo calientan, voy a hacer un video acerca de todo el procedimiento que se hace Y pues agregué una porción Esto lo agrego en medias o en calcetines así como este Para que se mantengan, no se vaya al fondo de la tina Aproximadamente esto es lo que les estoy mandando de porción Esta gallinaza les va a durar de dos meses hasta tres Este, produciendo, haciendo que se produzca la Daphnia El agua se torna de un poco así ámbar Y pues vamos a ver por ejemplo Si ustedes tienen una tina de 60 litros Agregan la gallinaza que les comento Con una red de acuario ustedes van a poder sacar Una buena cantidad de Daphnias al día Esto pues va a servir para alimentar a nuestros peces Vamos a ver Esto fue rápido, ya si ustedes le dedican unos 5 minutos a estar colectando más Daphnia Este pues se les va a dar mucho más La tengo a temperatura ambiente Aquí se alcanza a ver la cantidad de Daphnias que se producen Vamos a ver Vean la cantidad Este es un alimento con alto contenido en proteína Un 38% Y pues a los peces les gusta muchísimo Así que pongan su Daphnia Entre más espacio le demos a la Daphnia Más rápido se va a reproducir Y con este abono que les mando en el paquete Ya me quedan poquitos Que les estoy mandando con este abono Así que apúrense a comprarlo Este está muy completo el paquete Estoy mandando dos cepas de cada uno Y pues abajo les dejo en la descripción El link para los que quieran comprar en Mercado Libre La compra está garantizada Si no reciben el producto Mercado Libre les regresa el dinero Así que vamos a grabar un video Acerca de la gallinaza Los beneficios Y pues para que otras cosas nos puede servir Saludos y nos vemos en el siguiente video